Shalom Rastafari, lectura de sábado Rastafari, número 43, titulada en el español, las estancias en el etiopí, buzo, g como tipo gatorade, no pensamos nada en este momento, pero una G y con W no se pronuncia el vocal ZO, termina con ZO, tenemos esta lectura titulada en el etiopí y tenemos masa en el hebreo, entonces queríamos adelantarnos a la lectura entre los profetas para hacer una conexión, no basamos nuestro conocimiento en esto, pero igual es importante tomar nota de tal conexión, entonces se requiere repasar para el sábado de julio 18 a finalizando julio 19, 2014, lectura semanal Rastafari, número 43, titulada las estancias, se requiere leer dentro de los profetas el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso 4, y finalizando con el verso número 28, incluso se agrega una lectura corta, pequeña, dentro del mismo libro del profeta Jeremías, tercer capítulo, verso número 4, y de ahí vamos a ver que surge o que sale, entonces, el libro del profeta Jeremías, capítulo 2, verso número 4, entonces dice, oíd la palabra de Yahweh, oíd, escucha, casa de Yaekop, de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel, así dijo Yahweh, que maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y tornaronse vanos, y no dijeron, dónde está Jehová, dónde está Yahweh, dónde está Yah, que nos hizo subir de tierra de Egipto, que nos hizo andar por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó barrón, ni allí habitó hombre, y os metí en la tierra de Carmelo, para que comieses o comieran su fruto y su bien, más entraste, más entraste, y contaminaste mi tierra, y hiciste mi heredad abominable, entonces, creo que es justo y necesario recordar, más o menos, el contexto de esto, entonces, estamos en el libro de números, dentro del capítulo 33, y las estancias, entonces, Israel en este punto no está congelado, es un movimiento, el movimiento de la gente de Yah, como lo llamamos, el éxodo, fuera de la conclusión, entrando a lo que es correcto y verdad, por causa de aquel que nos ha remitido, en forma de su majestad imperial, Giles, el hace primero, entonces, la manifestación del Padre Dios sobre la tierra, confirmando que Jesús Cristo en verdad es el Hijo de Dios, seguro y sin duda, entonces, ya no estamos en la situación que se encuentran todos aquellos que se quedan atados o amarrados a las costumbres y tradiciones antiguas, y que no han aceptado por cualquier razón las cosas que se han revelado, entonces, contrario a eso, nosotros estamos en marcha hacia aquellas cosas que de verdad obtendremos, entonces, lo que estamos tratando de mencionar es que las estancias iguales, igual, es un tipo resumen del marchar alto y continuar marchando alto, o sea, las estancias, los lugares donde habitaron por un corto tiempo, pero en general, ese es el camino y el viaje de Israel, entonces, la expedición y, bueno, vamos a continuar, entonces, a ver, por qué dijimos eso, la tierra de Carmelo de Cominces, entonces, esto es, ya nos acercamos al entrar, entonces, como estamos seguros que todos comprendemos que ya ha habido generaciones anteriores que han intentado entrar, entonces, aquí nos dice, el último verso que leímos, dice, y los metí en tierra de Carmelo, para que comieran su fruto y su bien, mas entrastes y contaminastes mi tierra, e hiciste mi heredad abominable, entonces, la razón que tomamos el tiempo para colocar esto en su contexto apropiado, es porque las generaciones anteriores, hubo cierta generación que entró y contaminaron esa tierra del más alto, entonces, que es necesario para que esta generación, quien declara aquellas cosas que son, y que han sido y que siempre serán, es necesario, se puede decir, limpiar el cuchillero, el desastre que han dejado aquellos que, como dice, que contaminaron la tierra, han contaminado las mentes de los individuos que habitan este planeta, y les han, les han, los han debilitado, robándoles la clara distinción de realidad e imaginación, les han metido a través de muchos diferentes métodos, ideas, historias que son falsas, y por cual razón no pueden reconocer lo que es verdadero, porque ya están esperando una contaminación, una historia que no es verdad, entonces, cuando se revela la verdad, no lo pueden aceptar, porque en sus mentes, las mentes en la tierra prometida del más alto, ya han contaminado ese espacio sagrado con ideas que se mantienen en vanidad, que no existen, que no son ciertas, entonces, un ejemplo, hay mucha gente que cree que, que de un de repente, no sé quién, los van a jalar o van a, de repente, poder volar, y van a estar volando en el cielo, en las nubes, flotando, volando, no sé, y van a mirar que el mundo se ha destruido, eso no, eso no es, eso, o sea, no es para burlarnos de nadie que crean eso, porque no es su culpa, pero si es su culpa, si ya escuchan la verdad y no la quieren recibir, pero, pero ese tipo de contaminación ha sido, ha sido implantado en la tierra, en las mentes de los individuos, porque entonces, cuando uno les dice la verdad, entonces, no, pero es que me va, me va, me va a llevar Jesús y vamos a flotar o volar, no sé, no sé cómo exactamente piensan que eso va a suceder, pero, ya tienen eso, en, en, ya tienen esa contaminación, entonces, el punto de todo esto es aclarar el hecho de que Rastafari, a quien se le ha autorizado ejercitar el completo poder de la palabra, tenemos que limpiar todas esas contaminaciones y, y declarar y, y, o sea, ¿cómo se dice?, formar rectamente o en rectitud, en, en, en justicia, correctamente las cosas como deben ser, y, y, y limpiar estos, estos, estos contaminaciones de las mentes de los individuos, al menos aquellos que estén dispuestos a, a renovar su, su entendimiento, ir, y renacer, nacer de nuevo, o sea, ser, ser bautizados con el agua y, 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 y limpiarse de todas esas, ah, enfermedades y, y, y manchas, o sea, entonces, por esa razón era necesario poner esto en contexto, entonces estamos entrando a la tierra, pero resulta que la tierra ha sido contaminada con ideas falsas y, entonces, hay, hay que, hay que, hay que, como leímos en el, en el, en la sección de, del, dentro de, de, de la ley de Moisés, las, la ley de, de, de cómo poseer, ah, esa tierra prometida, entonces, nos da la instrucción el más alto de que hay que remover, hay que acabar con todos los que habitan las tierras y hay que destruir sus imágenes, destruir sus, sus pinturas y, 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 entonces, ah, nos recuerda que si no lo hacemos, las cosas que tenía pensado el más alto hacerle a ellos, no las dará a nosotros, entonces, debemos de, de hacer esta limpieza, esta purificación y, vamos a continuar, eh, espero que eso le dé un mejor contexto a, a, a dónde nos encontramos, eh, presentemente en los, en, en lo que es el estudio de la vida, entonces, continuando, dicen, ah, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yaacobar? ¿dónde está Yaacobar? y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en Baal, eh, y anduvieron tras lo que no aprovecha, tras lo que no aprovecha, ah, aprovecha el, el, la mente carnal o la mente gobernada por el físico, por los sentidos físicos, pero no aprovecha lo que es verdadero, entonces, por tanto, por tanto, entrate, entrárate, entrárate a un enjuicio, enjuicio con vosotros, dijo Yaacobar, eh, bueno, y con los hijos de vuestros hijos, pleitaré, o pleitearé, algo así, ah, porque pasad a las islas, de Shittim, y mirad, y enviad a sedar, y considerar, considerar, y considerar cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta, es interesante, no le hemos puesto atención a esto, pero, por tanto, entrárate a un enjuicio con vosotros, dijo Yaacobar, y con los hijos de vuestros hijos, pleitaré, pleitearé, eh, como, eh, suponemos que es como pleito, ah, porque pasad a las islas de Shittim, y mirad, y enviad a sedar, y considerar cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta, a este, o es, esta, o sí, a esta, entonces, consideren, las palabras de aquellos que hablan la verdad, en este nuevo nombre, Rastafari, que al cabo es el, el nombre de él, de Jesús Cristo, lo, o sea, lo, lo, lo contaminan, ah, diario, diario, con, con las atrocidades que cometen en, en su nombre, ah, en, en error, equivocación, o envidia, o en ignorancia, pero sin embargo, han desperdiciado ese buen nombre, entonces, por cual necesidad era manifestarse bajo el nuevo nombre, en su carácter o personaje correcto, en gloria como el rey de reyes de Etiopía, entonces, continuando, dice, ah, si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha, que la gloria de Rastafari es las escrituras, porque su majestad imperial nos, nos dice claramente de que, por mi parte, mi gloria está en las escrituras, entonces, aquí hallamos la gloria, de igual el Hijo, Jesús Cristo, y nuestro Padre, o sea, leselace primero, entonces, han, como, como dice, ha trocado, ah, mi pueblo ha trocado su gloria, por lo que no aprovecha, y entonces, esto nos recuerda de que, es, esto en realidad, le, le, o sea, si los etiopís pudieran escuchar esto, y entender que, que está hablando, precisamente de ellos, teniendo al rey de reyes, teniendo al león conquistador de la tribu y tiuda, teniendo a aquel que ha hecho, todas cosas para toda la humanidad, o sea, lo dejaron por cosas que no, que no es de aprovecho, y ellos han pagado el precio, y continúan pagando el precio de, de, de esa traición, de su rebelión, entonces, iglesia, incluso la iglesia teoágilo, que ahora ya va por el nombre, eh, greco, ortodox, que no es, no es una palabra nativa, al etiopí, igual han cambiado las imágenes, y las han reemplazado, las correctas, por, por, impostores, y, y, imaginaciones, que no, que no llevan a nada, bueno, y, y, incluso miramos esa traición, y, igual, el precio que han pagado por, por la traición, pero, más allá de eso, miramos, aquellos que, que cumplen esto, eh, con, con exacta precisión, entonces, que, que cumplen esta palabra con, con, con exactitud, entonces, continuando, dicen, eh, espantados, espantos, espantados cielos sobre esto, y, 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 orizanos, orizados, algo así, desolados, en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo, dejaronme a mí, dejaronme, a mí, fuente de agua viva, ok, dejaron, dejaronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para, se, para, si, para, si, cisternas, cisternas rotas, que no, que no detienen aguas, teniendo al Dios vivo, Jalí Zelazo I, fueron tras las vanidades que les ofreció, eh, eh, Roma, y, eh, la confusión que, que los, que los, que los, que los, a, la serpiente, que, que los, a, 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 a querer desear aquellas cosas que no son de provecho, entonces, teniendo a, aquel, al mismísimo, al mismísimo Dios, que hablaba a esas fuentes de agua vivas, lo dejaron por, por muerte, jajajajajajajajajajajajajaja, y, la historia de, la historia reciente deetically a la muerte que han recibido, como castigo entonces continuando dice es Israel siervo es esclavo porque ha sido dado en presa los cachorros de los leones bramaron sobre él dieron su voz y pusieron su tierra en soledad que más están sus ciudades sin morador aún los hijos de afnes te quebrantaron la mollera eso está interesante también no te acareo o no te acereo esto tú dejar a Yahweh tu Dios a Yohabá tu Dios cuando te hacía andar por camino es tanto que no es apropiado en este tiempo o sea platicar la vida de su majestad imperial estamos hablando nadie en la historia de la humanidad y nadie en este punto en adelante va a poder lograr lo que hizo su majestad imperial con 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 el reino de Etiopía nadie jamás va a poder igualar tanta tanta maravilla como lo que logró su majestad imperial en en convertir lo que era un lo que era una encarnación de la historia de la humanidad a un a un a un camino moderno sin embargo se desvielaron y siguieron el camino incorrecto o sea no queremos delatarnos más al respecto de eso pero pues es necesario bueno ahorita no es apropiado irnos en detalle sobre todas esas cosas verdad pero pero no te acarreo esto tú dejar a tu a 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 tu dios cuando te hacía andar por camino por el camino correcto sin embargo la serpiente llevó nada hay es el hace primero es un es un rey de reyes el 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 dicta todo y y nada se puede hacer a través de ninguna otra manera que no sea en el espíritu de jesús cristo puro puro mantener los mandamientos puro estar adorando a jesús cristo puro vivir correctamente esas cosas son cosas viejas dice dice la serpiente y los hitiopis ignorantes escucharon y y les les los tentaron con ideas como miren acá nosotros tenemos tenemos mujeres y carros y y antros donde pueden ir a bailar y o sea y su rey de reyes solamente quiere alabar y adorar a jesús cristo o sea como y entonces por los hitiopis mirando mirando lo que miraron pues cayeron y fueron víctimas y se rebelaron contra el león de la tribu de chunda y entonces es curioso como las cosas pasan pero así como empezó todo terminado y pues eh que podemos decir entonces eh escogieron el camino incorrecto y continuando dice ahora pues que tienes tú en el camino de Egipto su majestad imperial liberando liberando a la iglesia trabajito de 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 tener que participar bajo el el gobernato de de la de la iglesia cóptica de de Egipto eh regresa en Egipto y peor o sea peor o sea no creo que hubiera estado tan mal mantenerse en en la iglesia cóptica o al menos con influencia cóptica pero peor se fueron directito a la a la ramera y y ahora miramos los resultados de esa acción eh ciervos a a la mentira que es que es Vaticano Rom ese imperio um del del mal entonces continuando eh dice ahora pues que tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo esto es interesante ahorita regresamos a esto y que tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del río en este caso en el río de Confusión en en los ríos de Babilonia de los que de los cuales el mundo está borracho um por tanto tomar de de ese vaso de Confusión pero bueno queremos ir como esto donde dice aquí para que bebas agua del Nilo es muy interesante porque de hecho en el inglés en el inglés no no dice Nilo y sabemos donde está el Nilo el Nilo es es el río que empieza de de Etiopía en las altas montañas de Etiopía es el Nilo azul y se junta con el Nilo blanco que viene desde más desde el sur pero pero la fuente está en Etiopía porque la mayor cantidad de agua que sostiene ese río está se acumula en Lake Anna en Etiopía entonces desciende por las montañas se va hacia el norte y se abre en el valle de lo que es hoy en día se reconoce como Egipto moderno y entonces se se finaliza el camino en el mar mediteriano entonces es interesante que en el español en unos casos encontramos buenas pues buenas cosas importantes como esto o sea que que si se sabe si se supo y bueno sabemos que se supo pero que que se mantienen evidencias claras de que de donde esto toma lugar y y y el origen de lo que es de los que son las escrituras sagradas santas como deseen llamarlas pero muy interesante vamos a hacer una investigación más adelante a ver cuántas en cuántas en cuántos versos dentro de todas las escrituras se encuentra el 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 nombre nilo y entonces vamos a investigar cuáles versos son y y y revisar el itiopí y entonces revisar el hebreo y y el inglés y entonces mirar como que más podemos pues acumular con esto pues y no para nosotros creer nosotros sabemos que lo que es verdad es verdad pero pero a veces gente si ese esfuerzo los ayuda a a reconocer la verdad entonces por ellos lo volveremos entonces pero muy interesante y aunque aquí empieza lo que queríamos en lo que queríamos enfocarnos vamos a tener que pausar porque está está bajo en en batería en carga de este aparato entonces por cuál razón vamos a tener que continuar en una segunda parte Shalom Rastafari rastafari